Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de Road to Gold Regmington Es una partida empezada, por lo tanto vamos a comprobar, vale, lleva poco tiempo Vamos a ponernos esta Regmington Una tiene la mira fea cutrona y esta es la normal Porque, bueno, este mapa es chiquitín y... Tampoco... es que... Necesito una mira Tengo que hacerme bajas muy muy cerca y... Dos, la verdad es que no me... ¿Qué coño hace? No me puedo creer Vale, no, esto... esto porque estoy grabando Si no es que yo... Dios Yo cogería, me saldría esta partida y le denunciaría directamente por basura de persona Es que yo, en serio, eso... Eso, mira, no, bueno, es que... es que ya van dos ya, eh No, no fue uno, que ya de por sí me tocan los huevos Uno, ya... Mira por aquí hay alguien Y la derecha también ¿Ves? Es que... Hice, digamos, caso a un... Suscriptor que me dijo que me pusiera... ¿Sabes? Silencio mortal y amplificador de... Pasos o como se llame Para intentar, pues... Acercarme a la gente y poder matarla así ¿Vale? Espero que me haya contado bocajarro Y teniendo en cuenta que tengo unos cascos... No son gaming, pero se escuchan... Muy bien Por aquí Espero que me esté contando, eh ¿Qué? No ¿Qué? ¿Quién? Yo no lo... Ah, ok Pues no lo... Ah, tenía silencio mortal, creo, el chaval Aún así debería escucharlo Aunque un poco más bajo, supongo La verdad es que... Mola ir así No es precisamente legal Porque... A ver, ¿cómo lo digo? Esta clase La que llevo ahora mismo Si tú me dices que es para... Para un reto Con... ¿Sabes? Clan versus clan Pues vale Perfecto Lo entiendo Yo cuando jugaba con mi clan Yo usaba clases así, obviamente Pero si no te peta en el culo Si no la usas Pero... No sé Tener que ponerme esto Para hacer esto Me vienen por los dos lados ¡Hostia! ¡El perro! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡La madre que lo parió! Pero mirad Pero si estaba lejísimos Será perro rencoroso ese Dios ¡Qué susto me dio! ¡Jodió perro! ¡Maldito perro! ¡Madre mía! Una cosa Que a lo mejor no sabéis Es que... Si tenéis un iPhone Ni se os ocurra Cerrar las aplicaciones Porque eso Jode poco a poco La RAM Ya sé que es jodidamente extraño Lo que acabo de decir Pero es real Es... Jode la RAM Tienes que... Pues básicamente Pasar de la aplicación Y punto Dejarla ahí En segundo plano Porque parece que los iPhone Usan... Digamos que Un método diferente Por el tema de la RAM Y todo eso Así que... Si tenéis un iPhone iPad O algo así Que use iOS Pasad 3 kilos De las aplicaciones Dejarla en segundo plano Y ya está Si queréis Pues más información Pues lo podéis buscar Perfectamente por internet No hay problema ¡A bocajar! ¿Me estás diciendo Que solo me he hecho Una bocajarra Toda esta partida Y he matado un montón? No, 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 no Yo creo que las otras También habrán contado Han sido en plan Cerca Cerca, eh Sí, cerca Han sido cerca, eh Me voy a poner aquí A ver si viene alguien What the f... Satellite aliado activo ¿Aquí viene alguien? Venga ¡Eso es! My friend Hijo de puta Estaba atento Dios mío Vaya guarrada es esta, ¿no? Espera Es que me quiero recuperar No quiero salir rojo O sea, aquí no hay nadie ¡Wow! 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 ¡Fuck! ¿What the... Pero qué cojones, tío? Pero... Pero mira esto Madre mía Vaya dos... Vaya dos camperazos Que me he encontrado En esta partida, eh La hostia El del camión este Y el que estaba allí Tirado en al piso Joder Vamos a ver 2-7 Vamos a ver Encima era un clan Repito por tercera vez Tercera vez Vamos a ver Tenía 26 a bocajarro Mínimo Mínimo Tengo 28 Porque en dos bajas Salieron a bocajarro Mínimo 28 Espero Que de verdad Me hayan contado Más bajas, ¿no? Porque han sido Han sido cerca Vamos a... Atentos Atentos 20... Una más Eh... No fueron dos Fueron tres ¿Vale? Dios, es que hay que meterle El arma Directamente en la boca Para que te cuenta Bocajarro, eh? No te vale cerca cerca No, tiene que ser Dentro Ahí Metía Joder Madre mía Esto... Esto va a estar complicado, eh? Encima con un rifle de asalto No... No puedes Si me dices que es para un subfusil Macho Vale, pero... ¿Vale?